Muy buenas, señor. Me llamo Lunch, señor Neumayer. Parece que, por caminos distintos, los dos hemos venido a parar al mismo sitio, ¿eh? Hasta ahora, he estado en Praga investigando a un hombre relacionado con un caso que tengo entre manos desde hace mucho tiempo. Es un hombre rubio, alto y delgado. Casi siempre sonríe. Le gusta hablar con la gente y lleva siempre una abultada bolsa colgada a la espalda. Señor Grimmel, ¿puede contarme qué ha venido a hacer a este pueblo? Tras la caída del muro de Berlín, toda la documentación relacionada con lo ocurrido en tiempos de la antigua República Democrática Alemana desapareció como por arte de magia. Sin embargo, el maltrato al que fueron sometidos los niños internados en los orfanatos de aquella época es un hecho innegable. Señor Petrov, hábleme de los orfanatos especiales en la antigua República Democrática Alemana, donde los niños serán sometidos a experimentos científicos de reajuste de la personalidad. No sé de qué me acuerdo. ¿Le parece divertido tratar a seres humanos como conejillos de indias? Piense un poco, joven. ¿Qué es la educación para usted? ¿No es el mecanismo por el cual se forman seres productivos y enriquecedores para la sociedad? La educación es un experimento. ¿Lo llama usted programa educativo? ¡Experimentaba con personas! Yo estuve internado allí. En esos días a todos nos preocupaba lo mismo. Temíamos olvidar hasta nuestro propio nombre. Por eso, pedíamos a los amigos que se acordaran de nosotros. Lo que ocurrió allí no debe repetirse. ¿Qué es lo que ocurrió en el Kinderheim 500? ¡Cuéntemelo! La verdad es que no recuerdo gran cosa. Solo recuerdo fragmentos sueltos. Mi memoria se hace más clara un poco después, a partir del momento en que salí de allí. Recuerdo que me metieron en una escuela muy extraña y me dieron un nombre, si no me equivoco. Ese nombre era Wolfgang Grimer. Te educaron para ser espía. A que no sabes cuál era la asignatura más difícil de todas. Capacidad de reír. Cuando mi propio hijo murió, yo no sentí nada. Ni siquiera supe amar a mi propio hijo. Cuando lo tuve, ni siquiera supe darle afecto. Cuando él se estaba muriendo, ¿debería haber llorado? ¿Cuánto llanto? ¿Con qué intensidad? ¿Debería haber gritado? ¿O mejor morderme la lengua? Todavía no sé qué debería haber hecho. No tengo ni idea. Grimer. Steiner, el Magnífico, ha hecho de las suyas. El protagonista era un tipo normal y corriente y cobarde, que cuando se veía entre la espada y la pared, tenía a un amigo secreto. Cuando se veía acorralado, el protagonista sufrió una especie de transformación y se convertía en un ser fuerte y despiadado, una auténtica bestia. Y al volver en sí, los malos de la serie yacían a su alrededor, hechos pedazos, destrozados. ¿Se daría cuenta el protagonista? Ese joven enclenque, que cuando se enfadaba, se convertía en Steiner, el Magnífico. Me pregunto si... logró ser feliz. Ojalá llegara... a ser feliz. Grimer. Hola, Tenma. Sabía que me enterías. ¿Cómo estás, amigo? Déjame que te vea esas heridas. A mí, déjame. Ahora solo quiero descansar un rato. Caray, qué manera de llover. Ya empieza a ser hora, de que el tiempo mejore un poco. Nos iría bien, ¿verdad, Dr. Tenma? Sí. Cuando haga buen tiempo, volveremos a ir de picnic con Bim. Qué tristeza. No, no es que esté triste porque vaya a morir yo. Ahora estoy triste por la muerte de mi hijo. El hijo que perdí. Es como... como si acabara de llegarme una carta que fue enviada hace décadas a mi nombre. Así que esto... esto es un sentimiento de pena. Y esto es también... la felicidad. Los sentimientos humanos no pueden desaparecer. Los sentimientos... aparecen en cualquier momento cuando menos te lo superas. No me dejaron verlo, pero en el último episodio de la serie de Steiner el Magnífico, estoy seguro de que mi héroe favorito... también recupero... su humanidad perdida. Co comprendo. Pe nacemos... luego... Y... salta... ee... ... ...